Ejem, ejem, ja, 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 jo, 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 jo Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os quiero hablar de un tema por el que me habéis preguntado muchísimo Y es que os habéis dado cuenta en los vídeos, en los stories De que me he hecho el microblading en las cejas Y aparte, ya os lo conté yo, también he puesto extensiones de pestañas Y como he visto que había tantísimas dudas He dicho, bueno, pues voy a hacer un vídeo contando mi experiencia Sobre ambas cosas y respondiendo dudas que me habéis dejado en stories Entonces, pues bueno, si os interesa acotellar un poquito qué es lo que me he hecho Cuál ha sido mi experiencia y las dudas más comunes No os perdáis este vídeo Voy a empezar con el microblading Que creo que es lo menos conocido y lo menos habitual Y sobre lo que más dudas tenéis Que es simplemente la micropigmentación de las cejas Que antes se llamaba así y ahora pues le llaman microblading Pues que viene del inglés y que suena más cool Como tantas otras cosas, pero es lo mismo La verdad es que tenía muchísima intriga Hace mucho tiempo que estaba planteándome hacerlo Y bueno, a raíz de conocer a muchas personas que lo habían hecho Y que están súper contentas Y recibí recomendaciones sobre donde yo me lo he hecho Que se llama Lashes & Go Que bueno, es una cadena que en Madrid hay varias Creo que también hay en Marbella, en Barcelona Os dejaré el link a la web de Lashes & Go Pues si queréis ir allí Y bueno, entonces me decidí ¿Por qué? Tengo unas cejas, la verdad, bastante tupidas Muy negras Pero sí que las tengo finas, finas, finísimas Y nunca me las he depilado en mi vida De hecho, igual cada seis meses me quito un poco el entrecejo Y ya, no me hago nada más Pero es que mi ceja es así, genéticamente Y sobre todo quería pues que se me definiera más La curva de aquí Que tuviera más forma Y por aquí las tenía muy, muy, muy finas Y en cuanto se me despeinaban Me daba mucha manía Pero con las cejas maquilladas me veía como muy rara Como que se notaba mucho Y me dijeron El microblading es la solución Y nada, lo primero que hice fue ir a informarme La verdad es que Por lo menos ya hablé de mi experiencia en este sitio En otros no lo sé porque no he ido Te dan un montón de folios de información Resuelven todas tus dudas Y lo primero que te hacen Que es importantísimo Es una prueba de alergia Si no, no siguen adelante con el tratamiento Te hacen aquí Una, pues sí, pues eso Como lo mismo que te hacen luego la ceja Por aquí detrás de la oreja Para saber si te hace algún tipo de reacción alérgica Lo que es el pigmento Si no te da alergia Pues volver a la semana Y entonces te puedes realizar ya el tratamiento ¿En qué consiste el microblading? Pues es una especie de tatuaje Es una pigmentación Solo que al contrario que los tatuajes Pues es en la capa más superficial de la piel Con lo cual no es para toda la vida Ni mucho menos que era una de mis miedos Decir, wow, va a ser siempre así No Y además se puede, si no te gusta Hay un montón de métodos para quitarlo O sea, no os preocupéis Que era otra de mis dudas Y si me rayo y no me veo bien ¿Me lo puedo quitar? Sí, os lo podéis quitar Entonces, bueno Resultarse de estos dudas La verdad es que me quedé mucho más tranquila Y me lancé a hacer el tratamiento Lo primero que te hacen Es un estudio de tu cara Porque bueno, pues yo no lo sabía Pero hay unas proporciones Que son, se supone, las perfectas Donde tienen que encajar tus cejas No sé muy bien Porque yo no soy una experta Pero más o menos Esto tiene que El final tiene que coincidir Con la línea de la nariz El final de la ceja Tiene que ir desde la nariz Hasta el final del ojo Y terminar justo ahí Entonces te tiran unas líneas De cómo deberían ser tus cejas Según tus facciones Y a raíz de eso Te dicen Ok, así Y empiezan a trabajar ¿Qué es? Pues cogen un aparatito Que es parecido Con lo que se hacen los tatuajes Solo que no es una aguja Es como una especie de Cuchillita Creo Tampoco lo quise ver Porque no quería ver más Y entonces el proceso Es que te hacen las líneas Por donde te las han dibujado Te dibujan como pelitos Ahora haré un super zoom De mis cejas Para que las veáis Pero eso al final Porque si no Así super primer plano Me veo muy terrible Y entonces Te van dibujando Pelito a pelito Y después te dan el pigmento Que entonces se introduce En la piel Este proceso se repite Como unas tres veces Hasta que se queda perfecto Bueno y algo muy importante Que eso debéis de aseguraros Cuando vayáis al centro Es que la persona Que os hace el estudio Pues tiene que saber Y acertar vuestro color Hay un montón de pigmentos Por eso no os preocupéis Porque seguro que hay Uno para vosotras La verdad es que A mí me lo han acertado Bastante Y estoy muy contenta Se me viene el reflejo Del espejo En algún momento Se te ha visto un pelín Igual la gente lo comenta En plan Que miedo Hay una sombra En el espejo Y bueno Una vez terminado Lo que es el tratamiento Cuando te las hacen Vienen muchas dudas Que yo ya tenía resueltas Porque desde el primer momento Te informan Pero que supongo Que vosotras tendréis ¿Cuánto duran? Pues aproximadamente Un año Os cuento Cómo fue el proceso Me dijeron Al principio Te vas a ver horrible Y la verdad es que Al día siguiente El primer día Estaba un poco asustada Porque se notaba mucho Y de hecho grabé un vídeo Para vosotros Y muchos me lo decíais ¿Qué te has hecho las cejas? Estás loca Bueno Primer día Me han avisado Que durante los primeros días Me veré las cejas Como súper negras Y la cierta Es que sí que me las veo Como muy exageradas Me veo rara La verdad Estoy un poco rayada Porque era justo mi miedo Porque realmente Las cejas Te pueden cambiar Muchísimo la expresión Y no sé Estoy un poco Me las veo como súper pintadas Ahora mismo estoy sin maquillar Y aún así Me veo como las cejas súper maquilladas Que eso no me mola O sea No me siento a gusto Precisamente Si me he hecho esto Es para evitar Tener que maquillármelas Para que estén bien siempre Sin tener que maquillármelas Entonces No sé Me las veo como súper pintadas Y me estoy agobiando un poco Aunque Lo primero Me he avisado Y lo segundo Me han dado un papelito Donde me dicen Que precisamente es normal Que me pase esto A ver Me voy a acercar A ver si me enfoca el móvil ¿Veis cómo está hecho? Son como dibujitos Pelito a pelito Y veis que aquí Me han añadido un poco de ceja Porque lo que te hacen Es un diseño En plan de cómo tendrían que ser Tus cejas Si fueran perfectas ¿No? Te hacen en función de Las líneas de la nariz Del lacrimal del ojo Tal Te tiran líneas Que es lo primero que me hicieron Y según eso Me faltaba un trocito de ceja Para que mis cejas Fueran perfectas Y el caso es que de repente Me veo como las cejas Súper exageradas En fin Vamos viendo Me han dicho que espere Siete días Que es como un tatuaje Y entonces Esta costra Ha de caerse Porque ahora mismo Lo que está Es como una herida Digamos Como el tatuaje Que cuando te lo haces Está muy oscuro Pero después va perdiendo color Entonces me han dicho Date de siete a diez días De siete a diez días Es como te van a quedar Entonces bueno Os hablo dentro de unos días De hecho me dieron Este papelito Día uno Estoy enamorada de mis cejas Que se fue ayer Día dos Que soy Ya están más oscuras No me gusta nada este color Que es justo Como me está pasando Día cinco o siete Mis cejas Se están cayendo a trozos Como os he dicho Es como el tatuaje Tiene que perder Como la costrita Y aquí ya es en plan Mis cejas han desaparecido Porque me imagino Que después de verte Las tan negras Tienes que alucinar Y aquí ya es en plan Oh que bonitas son Me encantan De hecho El papelito este que me han dado En Lashes and Go Es súper mono La verdad Y me hace mucha gracia Estas etapas Por las que dice Que vas pasando Y bueno Aquí vienen los cuidados Y la verdad Es que en ese momento No os voy a engañar Ya estaba mirando Sitios donde quitasen La micropigmentación Os soy totalmente sincera En plan No me destropa la cara Parece que llevo dos pegatinas Bueno terrible Terrible Sin embargo Como habéis visto Me habían dicho Tranquila Esto te va a ocurrir El tiempo de cicatrización Es de una semana Diez días Hasta que se cae Lo que es la costra Si os habéis hecho algún tatuaje Sabéis que es un proceso Muy parecido De hecho hay que limpiarlo Hay que dar la crema cicatrizante Tres veces al día Es un proceso muy similar De curación Y entonces La verdad es que pasé Unos días un poco tensa Si que es verdad Que lo gordo gordo No dura más de dos Tres como muchos días Pero hasta la semana No fue cuando ya Me empecé a ver mejor Hoy justo hace una semana Desde que me hice El microblading Y la verdad es que estoy Mucho más tranquila Porque ya se nota Que las cejas Están más naturales Ya se ha ido cayendo La parte más negra Como de los tatus Que se hace como una Costrita digamos Entonces ya no se nota Tanto De hecho En el último vídeo Que subí Claro como me lo hice El día uno Que ya habéis visto Que eso parecía Que es que me las había pintado Con no sé Retulador permanente negro Me lo habéis comentado Muchas La verdad es que Ahora mismo estoy Súper contenta Y eso que en teoría Aunque dan días Ya apenas se nota No sé Yo me las veo Súper bien La verdad ahora Porque siempre las he tenido Como muy finas Por aquí Sobre todo es donde más Lo noto Pero no veo Que salte a la vista ¿No? Que sea como Antinatural Que me parezca Que llevo las cejas pintadas Ahora mismo han pasado Aproximadamente 15 días Y aunque el tratamiento Dicen que hasta el mes No se ve de verdad Cómo me van a quedar Del todo O sea Sí que es verdad Que ahora ya estoy Feliz y encantada Ni de broma Pienso en quitarmelas Además que todavía Al parecer Se van a suavizar Algo más El caso es que ahora mismo De verdad Mi impresión es Súper buena No puedo estar Más contenta con el resultado Por varias cosas Primero Que no tengo que estar tan rayada Con que la ceja esté siempre peinada Que eso a mí me volvía loca Porque como tenía Las cejas tan negras Y tan finas En cuanto se me bajaba por aquí Se me hacían unos churros Y ahora están perfectas Siempre Segundo Por aquí yo tenía Como muy poquito pelo En muy poquita forma Y ahora mismo me las veo Preciosas O sea preciosas del todo No sé si coincidís conmigo O no Espero que sí Me veáis guapa también Pero el caso es que Yo me lo veo Que al final Es lo más importante Que cada una se vea bien Y sobre todo Lo que más más me gusta Que de hecho Me habéis preguntado Alguna en stories En plan Has hecho algo en los párpados En plan que si me he dado botox O lo que sea O no sé Que si me he operado Los párpados Si me lo has levantado No Es el efecto de las cejas Es increíble O sea te levanta muchísimo La mirada O sea el párpado Yo que lo tengo Pues bueno Un poco caído por aquí ¿No? Increíble O sea si me lo veis ahora O sea me levanta muchísimo más La mirada Así que la verdad Es que estoy súper súper feliz Y bueno Dicho todo esto Voy a resolver Algunas dudas Que tenéis Y las que más se han repetido Es ¿Duele? Sí duele No os voy a mentir Sí duele Si os habéis hecho un tatu Pues es algo parecido O sea es una sensación incómoda Duele Es perfectamente soportable Pero bueno Yo se lo he pensado Venga es un ratito Es un ratito Es un ratito Y te dura un año Es un ratito Y te dura un año Es soportable No pasa nada No dejaría de hacérmelo Porque duele Otra pregunta que me decís Que me habéis dicho mucho Es cómo se va yendo ¿No? ¿Se llega a ir del todo? Sí se llega a ir del todo Al año es cuando te dicen Que si quieres repetir Es el momento perfecto Para no perder todo lo que ya habías hecho Y repasarlo Y volverlo a rellenar Pero si no Pues en un año y pico Desaparece absolutamente del todo Y lo bueno es que se va quitando Progresivamente O sea no es que pierda color Sino que los pelitos que se dibujan Se van quitando del todo Entonces en ningún momento Se llega a ver como un tattoo De estos borrosos feos No en ningún momento Me quedo sin luz Se está haciendo anoche Es que ahora los días son mucho más cortos Ah por cierto Voy a hacer un zoom Un poco terrible Pero para que veáis Sobre todo por aquí Que es donde yo casi no tenía pelo Cómo queda Este plano es horroroso Pero bueno Si me veis las pestañas también No llevo ni eyeliner Ni máscara Ni nada Bueno otra de las dudas Es cómo eligen el color Para que no se note Ya os lo he explicado Hay millones de pigmentos Se pueden mezclar pigmentos Y ya está en la mano De quien te lo haga Pero la verdad es que Pues si la persona es profesional No debéis de sufrir por eso ¿Tienes que repasártelas? Sí Hay que repasarlas al mes De hecho a mí dentro de un par de semanas Tendré que ir a que me las repasen Y luego ya no hay que hacer nada más Hasta el año ¿Hay que seguir depilándolas luego? Sí por supuesto O sea tus pelos no dejan de crecer Yo porque os he dicho Que no tengo mucho pelo en la ceja Y entonces apenas me salen Ni aquí ni aquí La verdad O sea ya os digo Que me quito los pelillos Dos veces al año O tres como mucho Pero sí por supuesto O sea tus pelos no dejan de salir ¿Cuánto tardan? Pones el color que tú esperabas Como os he dicho A partir de la semana A los 10 días Ya está muy muy bien Pero el proceso del todo Termina a los 30 días ¿Da más volumen? ¿Sobresalen del perfil? Pues si tú quieres que sobresalgan Las quieres más gruesas Sí Ella te aconseja como profesionales Que es lo que le va bien a tu cara Pero por supuesto Tú siempre tienes la última palabra O sea yo la verdad Es que si quería un poquito más de volumen Sobre todo por aquí Tenía la ceja demasiado fina Y ahora me gusta mucho más ¿El precio? Pues son En el sitio donde yo me lo hago Son 300 euros Tengo que abrir la perecina Porque me quedan aquí oscuras Así que si veis un cambio de luz Es por eso Habéis preguntado Me falta pelo en una de las cejas Estaría genial rellenarla Cuando me las maquillo Me las veo más oscuras Bueno lo primero que tengo que decir Es que seguramente No estés utilizando El maquillaje de cejas adecuado Porque sí que es verdad Que yo estoy muy contenta Con el microblading Pero ahora mismo Hay un montón de opciones Para maquillarte las cejas Y que quede natural Te aconsejo Si no quieres hacer microblading Si no quieres hacer algo semipermanente Que vayas a Benefit Que es la marca que conozco Con más colores Y productos diferentes Para las cejas Si tienes poco pelo en las cejas ¿Se puede hacer igual? Claro que sí De hecho precisamente Está pensado para esto Sobre todo muchas señoras De esto que ya de mayores Se le caen las cejas O sea hacen la ceja entera Si hace falta Como si no tienes ceja Y la verdad es que queda Muy muy natural A pesar de que No tengas nada de ceja De hecho mirad Una de vosotras me ha dicho ¿Te has levantado el parpado? ¿Tienes las cejas más arqueadas? Pues no No me lo he levantado Pero parece que sí Con lo cual fenomenal Que sin ningún tipo de tratamiento Estética ni cirugía Pues Efecto Mirada más abierta Bueno ya podéis decir Que habéis visto la puesta de sol Conmigo Porque se ha puesto Mientras hablaba con vosotras Así que Esto va a ser un arco iris De luz y de color Hostia el tendedero Ahí detrás No me lo creo De verdad que esto es un desastre Pero es que Acabo de llegar de viaje Y claro Lo primero que he hecho Ha sido poner una lavadora Y no me he dado cuenta Que salía ahí detrás Pero bueno La trendy pone lavadoras Estoy un poco loca también Bueno y ahora vamos a pasar A las pestañas Que eran otras cosas Que a mí me daban Super pánico O sea De hecho me encantan Cuando se las veía a alguien Buah yo me quiero hacer Yo me quiero hacer Pero me da tanto terror Que se me pudieran estropear Las mías Que de verdad He tardado años Igual desde hace 3 años Que me lo planteo En hacérmelo Y una vez más Como me habían recomendado Este sitio Y conocía a mucha gente Que iba Pues me decidí Para empezar Hay diferentes tipos De pestañas 1D, 2D y 3D ¿Qué quiere decir esto? Pues que ponen Las 1D Ponen un pelo Por cada pelo tuyo Las 2D Ponen dos pelos Por cada pelo tuyo Y las 3D Ponen tres pelos Por cada pelo tuyo Y te las van poniendo Pelo a pelo Con un pegamento Permanente Obviamente Pues para que no Se despeguen Y no se caigan Luego lo segundo Que puedes elegir Es el largo de la pestaña Yo como ya de por sí Tengo una pestaña Bastante larga Pues la chica me recomendó Que me pusiera Las extensiones Del mismo largo Que la mía Porque si no Iba a quedar ya Súper exagerada Y yo quería un resultado Muy natural Dependiendo de la pestaña Que tengáis También influye mucho En que se vea más natural O menos El tema del 1D 2D y 3D En principio El más natural Es el 2D Por eso que os recomiendan También La verdad es que si vais a un buen sitio Os ayudan en todo Y al final La persona que está allí Lo está haciendo todos los días Ve millones de resultados En diferentes pestañas O sea A lo mejor es que os dejéis A aconsejar por ella Y lo tercero Que podéis elegir Para el acabado Que más os guste Si queréis Se depende de la forma De vuestro ojo Pueden hacer efecto Cat eye Que te los hace Como más rasgados Si tienes una mirada Muy pequeñita Pueden hacer que Que te haga los ojos Más grandes Si tienes el párpado caído Pueden hacerte El tipo de pestañas Para abrirte la mirada Yo la verdad es que Quería como un mix De todas Le dije Bueno quiero que se me alargue Pero no mucho Porque quiero que se me abra un poquito Pero tal Y a mi lo que me hicieron Es un efecto abanico Que simplemente quiere decir Donde ponen pestañas Más largas y más cortas O si las ponen todas iguales Todo eso influye Entonces una vez más Me dejé aconsejar Y me dijo la chica Yo te haría un efecto abanico Que es un poquito Cat eye Pero que sin ser muy exagerado Porque si no se te va a caer La mirada Y te abre el ojo Y la expresión Entonces eso es lo que me hicieron A mi Y la conclusión final El resumen de todo Yo os diría Que estoy encantada Quiero ver como ya termina El todo Todas las cejas Pero a día de hoy Me encantan ya O sea no tengo ningún problema Ojalá se queden así Yo me las veo súper bien Y estoy muy contenta Y como últimamente La mayoría de los días No me maquillo Pues la verdad es que Me veo mucho mejor cara O sea me veo La mirada más despierta Aunque Aunque no me maquille Me veo no sé Eso el ojo más abierto Me puedo ahorrar el eyeliner La máscara Porque no necesitas echarte máscara nunca más O sea adiós a la máscara De hecho es recomendable Que no te lo eches Porque en lugar de desmaquillarte Te puedes cargar Las pestañas que te han puesto O sea te las puedes quitar Me gustaría que me dijierais vosotras Pues bueno Que opinión os merece El resultado Como me veis Si me la habéis notado No sé Y sobre las pestañas Obviamente lo que más me habéis preguntado Y que era mi terror también Es que tipo de pestañas son las que llevas Que ya os lo he contestado Las 2D Cuanto cuestan las extensiones De pestañas Y si duele ponértelas Las que yo llevo son 85 euros Y no, no duele nada en absoluto Pero nada de nada de nada ¿Es mal el producto que te echan para las pestañas? Pues no Obviamente está todo súper testado Está pensado para eso Y no es malo para la pestaña ¿Se debilitan tus pestañas con las extensiones? Tampoco Para nada en absoluto Y sobre todo Lo que más 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 preguntáis Es si tu pestaña se cae Por parte de esto No Se cae Lo mismo que se cae naturalmente O sea de hecho Os tengo que decir Que os puedo asegurar que no Por una cosa Porque como he estado tanto de viaje No me las he podido poner A las 3-4 semanas Que es cuando hay que hacer la reposición Cada 3 o 4 semanas Depende de vuestra caída natural De la pestaña Porque no es que se caiga La extensión Sino que Aunque no nos demos cuenta Nuestras pestañas se renuevan Cada ese tiempo Siempre de manera natural Depende de cada una Pues eso Entre 3 y 4 semanas Es cuando hay que ir a rellenarlas Pero como yo me he pasado Casi dos meses sin ir Ya se me habían caído del todo Y yo tenía mis pestañas Absolutamente normales Os lo prometo Me las analicé Porque si no no me lo volví a hacer Obviamente no soy boba Y me las analicé Pero en plan así Mirándome en el párpado Y digo a ver si me falta alguna pestaña A ver si me falta alguna pestaña Y no O sea no me faltaba ninguna pestaña Era mi pestaña normal Y lo único que pasaba Es que echaba de menos Mis extensiones Así que en cuanto pude Volví corriendo a ponérmelas Así que bueno Esta ha sido mi experiencia Si os queda alguna duda Aún así Decídmela aquí abajo Quiero que me digáis Si vosotros también Las habéis probado Que os ha parecido el vídeo Si tenéis alguna duda más Que me contéis vuestra experiencia Que pues a lo mejor Vosotras habéis tenido Una experiencia diferente Y podéis ayudar a otras chicas también Así que bueno Nos vemos la semana que viene Porque es que a ver Como no corta el vídeo Esto va a empezar a ser negro De un momento a otro Me vais a perdonar Pues que me vuelva a ir de viaje Si no os lo grabaría mañana Pero no puedo Espero que os haya gustado Si me ha hecho un like No olvidéis suscribiros al canal Os deseo una semana Muy, 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 muy feliz Nos vemos el lunes que viene Adiós Ahora sí que apago la luz Se cierra el telón